hola a todos y bienvenidos a ya su render su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos soluciones completas de videojuegos sobre todo de aventura gráfica y con un índice en la descripción tenemos diferentes secciones como vidas de videojuegos historias de videojuegos rankings bien y como han visto en el título del vídeo hoy hacemos un repaso a la historia de todas las versiones de windows hasta 2024 porque aunque este es un canal dedicado a los videojuegos pues la gran mayoría gente nos basamos en ese sistema windows para poder jugar y me parece interesante pues hablar un poco de todas las versiones que ha habido hasta ahora bien pues vamos a verlas bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias en el primer windows que se lanzó fue en el año 1985 aunque un par de años antes ya se hablaba de la existencia de la primera versión de windows bajo el nombre en clave de interfaz manager lo cierto que hasta finales del año 1985 no se anunció de manera oficial windows 1.0 esta primera versión no tenía excesiva funcionalidad ya que no se trataba de un sistema operativo completo era más bien una extensión gráfica de ms2 bien dos años más tarde en noviembre de 1987 se lanza windows 2.0 en tan sólo un par de meses fue sustituida por la versión 2.03 esta última versión ya incluía por primera vez ventanas que podían solaparse unas con otras tres años después en 1990 sale la versión 3.0 y fue uno de los primeros sistemas operativos con más funcionalidad ya que tuvo un gran éxito comercial consiguió vender hasta dos millones de copias en los seis primeros meses dos años más tarde el gran éxito que tuvo la versión 3.0 recibió algunas mejoras a la versión 3.1 curiosamente yo esta fue la primera que tuve el windows 3.1 para trabajo en grupo que se llamaba y lo curioso es que esta versión hasta tuvo soporte hasta finales del año 2001 en 1995 fue un gran punto de inflexión en la vida de windows ya que fue el año en que se lanzó la versión que lleva como apellido las dos últimas cifras de su año de lanzamiento windows 95 y fue una versión destinada al mercado de consumo y que sustituye a windows 3.1 como interfaz gráfica ya ms2 como sistema operativo aquí ya empezamos a ver diferentes cosas que todavía siguen funcionando hoy aunque en el windows anteriores ya había ventanas pero ya aquí ya se mueven con más fiabilidad la instalación de programas es muy similar a la de ahora el botón de inicio etcétera bien la siguiente versión llegó tres años después y fue windows 98 lo bueno que tiene esta versión es que mejora mucho la versión del 95 y la verdad es que se estuvo usando bastante tiempo bien después se lanzó en el año 2000 se llamó la que se llamó windows milenium esta versión mejoraba algo la de windows 98 pero la verdad es que la gente no tuvo buen concepto de ella o como era muy parecida a la del 98 poca gente se actualizó bien en el 2001 pues apareció windows xp y aquí ya teníamos dos versiones la home y la profesional y evidentemente esta ha sido una versión de las mejores que han salido porque todavía podemos encontrar a día de hoy ordenadores aunque sean viejos que la llevan y no el soporte también duró bastante viene siete años después o bueno seis y pico salió la nueva versión windows vista que tuvo grandes cambios pero tuvo bastantes problemas también sobre todo porque yo me acuerdo cuando a mí me la dieron que la mayoría de programas que yo tenía que me funcionaban en windows xp no funcionaba no habían sacado los fabricantes parches para sus programas y entonces ya la gente la empezó a coger manía y la verdad es que siempre ha sido una versión muy criticada era curioso porque tú la instalabas y había ordenadores muy potentes que la instalabas y tardaba muchísimo en arrancar ese sistema y sin embargo ordenadores que eran menos potentes arrancaba bien entonces dio bastantes problemas bien en 2009 se lanzó el windows 7 se quiso decir un poco que era una mezcla de windows xp y windows vista y además era más veloz y reducía los recursos lo bueno que tuvo es eso que mejoró bastante y como sabemos todavía hasta que la han descatalogado este año a principio de este año pues todavía podría funcionar es más sigue funcionando en ordenadores en 2012 se lanza windows 8 donde microsoft intenta prescindir del menú de inicio pero que al final lo tuvo en el 8.1 lo tuvo que recuperar era porque quería hacer quería meterse en el mundo también de móviles y tablets con su versión de windows 8 para esos aparatos no tuvo mucho éxito y después se retornó a ello el windows 8 como tal era un sistema bueno era rápido tenía un arranque rápido pero pasó un poco lo mismo la gente fue reticente a pasar a él desde windows 7 bien luego tendríamos el vamos a ver el último el windows 10 que nace o aparece en 2015 y lo bueno que tiene y la que estamos usando ahora es que es bastante estable hace todo bastante más cómodo la instalación de controladores es semi automática y bueno es la que tenemos ahora y por lo menos yo en mi caso estoy contento con ella porque si vemos la evolución desde las primeras que desde las primeras que salieron pues esta es bastante mejor que ellas evidentemente pues todo va en conjunción a también el equipo que tengas y la potencia que tienen más tiene diferentes versiones windows 10 home windows 10 education windows 10 pro etcétera y tiene versiones de 32 y 64 bits lo que pasa que evidentemente una versión de windows 10 con 32 bits pues no es que vaya a ir muy bien entonces la gran mayoría de ordenadores de hoy en día pues ya tienen suficiente memoria y procesador de 64 bits para moverla bien y el último que han salido pues como saben es el windows 11 que salió el año pasado 2021 sobre octubre noviembre creo recordar y pues lo primero que ya nos pide es en los requisitos de hardware pues aunque son muy similares a los de windows 10 porque pedía como procesador un gigahercio con dos o más núcleos y procesador de 64 bits y es tan solo 4 gigabytes de de ram pues sobre todo lo que ha empezado a primar es la seguridad porque porque nos pedía lo que llamaban o lo que llaman el tmp que es un módulo de plataforma segura y venían la versión 2.0 eso sólo lo tienen pues ordenadores más o menos de 23 años hacia aquí entonces aparte de eso también nos pedía que nuestro profesor procesador también fuera digamos más o menos actual para poder instalarlo curiosamente el mismo microsoft pues nos deja o nos decía que podíamos instalarlo haciendo algunos pasos y eso se lo dejé en él lo tienen en mi canal y cómo hacerlo por si les interesaría y sobre todo pues no lo recomendaba por temas de seguridad bien como saben el windows 10 todavía durará mucho tiempo sin descatalogar o sea que en principio si no pueden actualizar a windows 11 no sería mucho problema una de las principales características que ahora lleva muy poco tiempo y sólo hay una pequeña evolución es el famoso menú que siempre hemos tenido a la izquierda y ahora lo tenemos en el medio el menú de inicio y tiene unas características que se pueden parecer al menú que hemos visto por ejemplo los sistemas operativos de mac y que es bastante interesante y bastante cómodo más limpio y el explorador de windows donde tenemos algunas mejorías explorador de archivos mejor dicho algunas características que son bastante interesantes otra de las mejoras es que prácticamente nos coge cualquier controlador de lo que instalemos a través de windows aceite y entonces no vamos a tener tanto problema por si tenemos algún periférico un poco antiguo y el antivirus que trae el windows defender que es bastante potente ya y en mi opinión pues ya no hace falta e instalar algún algún antivirus de pago etcétera ahora mismo ya después de la salida de este pues los únicos sistemas operativos de microsoft que digamos siguen que no estaban descatalogados son el 8 el 10 y el 11 y se puede actualizar desde windows 7 a windows 11 siempre que nuestro ordenador lo permita que suele ser ese un poco el problema de que no tengamos los suficientes requisitos bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida a la anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo